Let me see you Tráila a todas tus amigas que le lleguen Bailándome en la pista que modele Ahora damos que la música nos lleve Dile que el bajo suene Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol 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 Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa, quiere bailar, nunca me pone excusa, sabe provocar y más se encuentra la musa, rusa, chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena, le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retomar la bb es la que lo suena, amante de la musiquidad, con lo que yo hago, el negro, el flow, lo que aprendo no lo apago, sabe como es que nos saca, bregamos, le metemos, la rajamos, te rompemos y nos pagamos y el sol, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, que la pita hace calor, que la pita hace calor, yeah, yeah. Ahora nos fuimos a vapor, dile a tu jebo que tenía, pero yo soy el que tengo el control, que se estire, que ando con el report, la brigada está en el casa esperando por el call, te doy calor, como mueve ese cuerpo, mamacita, le mete al flow, en la guerra no se excita, hay que hacer un par de cositas, cuesta como que bonita, mojajita, puesta como dinamita, let me see you work, baila hasta que salga el sol, 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 baila hasta que salga el sol Te pizamo yo Te pizamo yo Baby Te pizamo yo